Una fotografía y una calle vacía No me reconocía viendo el atardecer Fantasmas y personas, lo que queda conmigo Vomitando girasoles otra vez Lo que me hizo el tiempo, estoy atrapado Como dormido, pero sé que me hago daño Las flores se marchitan, los sueños se esfumaron Me estoy hundiendo en un jardín abandonado Tengo miedo, pero no quiero aceptarlo Una fotografía y una calle vacía No me reconocía viendo el atardecer Y no quiero cambiar, y no quiero cambiar Vomitando girasoles otra vez Y ya desde febrero no me han cansado el dinero Para comprar algún placebo que me quite la ansiedad Extraño a mis amigos, pero no quiero hablar En sus conversaciones solo encuentro soledad Y tengo miedo, pero no quiero aceptarlo Una fotografía y una calle vacía No me reconocía viendo el atardecer Y no quiero cambiar, y no quiero cambiar Vomitando girasoles otra vez Una fotografía y una calle vacía No me reconocía viendo el atardecer Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Y ya está, si no quiero tomar